8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12 minutos, saludamos ya al economista Marcelo Varela, analista económico y docente universitario que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está Marcelo? Buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel, le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Ahora, estamos tratando de compartir con la gente diferentes criterios respecto a lo que ha sido la economía en el país en el 2021. ¿Cómo despedimos de este 2021? ¿Con un saldo positivo o un saldo negativo en materia económica? Y fundamentalmente yo sí quisiera que nos dé a conocer cuáles van a ser los cambios que vamos a tener que enfrentar en materia económica en el 2022. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Buen día mi querida Lisenia, buen día mi querido Alexis, un gusto siempre participar de un programa donde obviamente se informa a la gente. Y sí, a pesar de que se habla, ¿no es cierto?, desde el gobierno, desde los grandes medios, que la economía se ha recuperado, que la economía va por buen camino, que en los siguientes cuatro años de este gobierno vamos a estar bien, pues hay que informar que la realidad no es esa. ¿Por qué? El 2021, el Ecuador o la economía ecuatoriana será la de menor crecimiento de Latinoamérica, solamente superada por esa Venezuela con un bloqueo criminal. Entonces, solamente le superaremos a Venezuela que tiene un bloqueo criminal, que tiene una mala situación económica, por esa injerencia, ¿no es cierto?, extranjera en el país que le impide crecer, solamente superaremos a ellos. Pero además, ¿qué está tras esto? Hay que recordar que para hablar que la economía esté bien, deberíamos de superar los 108 mil millones de dólares que teníamos de crecimiento económico de la economía ecuatoriana hasta el año 2019. Con las perspectivas más o menos del 3% que los organismos internacionales, el propio Banco Central del Ecuador, le dan a Ecuador para el 2021, con eso, obviamente, y la economía como terminó el 2020, sobrepasaremos los 103 mil millones de dólares el 2021. Es decir, estamos todavía lejos de esos 108 mil millones de dólares. Entonces, la economía no está bien. Y tras ese entendimiento de cómo está la economía, hay que entender que la economía está creciendo no vía cantidades, no porque haya más producción, no porque haya más demanda, sino por un incremento en los precios, porque esta supuesta recuperación económica en el Ecuador está atada a un proceso inflacionario, pues ya estamos otra vez en un proceso inflacionario. ¿Y qué es lo que va a suceder para el 2022? Pues la economía va a decrecer. Todos los organismos señalan que la economía ecuatoriana va a decrecer, es decir, va a crecer menos del 3% que va a crecer este año. ¿Producto de qué? De lo que está sucediendo este año, de las políticas económicas implementadas. Sí, se está llevando a cabo una reducción de la inversión y el gasto público, reducción que es fuerte. En la propia programación fiscal se muestra cómo la inversión pública caerá de 2.200 millones de dólares a 2.052 millones de dólares durante este gobierno. Entonces, eso afecta obviamente la economía. Y este proceso va acompañado de un incremento en las importaciones. ¿Qué ha pasado durante el 2021? Las importaciones han crecido mucho más que las exportaciones. El 2021, ¿sí? Mientras las importaciones han crecido un 11%, las exportaciones apenas han crecido un 4,7%. ¿Qué muestra esto? Que si seguimos con este ritmo de crecimiento de las importaciones, ¿qué es lo que va a suceder? En el cortísimo plazo, esas importaciones van a ir reemplazando producción y empleo. Y de ahí lo que se espera el 2022. El 2022 no se espera crecer más que el 2021, producto de ese incremento en las importaciones. Pero, ¿por qué eso? Por esas políticas económicas. Si continuamos con esas políticas económicas neoliberales, de liberalizar el mercado externo, así de forma sonsa, hablemos, ¿no es cierto?, en lo que se conoce como el bobo aperturismo, pues la economía se va a ver afectado. Si seguimos con esa reducción del gasto y la inversión pública, pues la economía se va a ver afectado. Y esto llama la atención. ¿Por qué? Porque los libertarios económicos, los neoliberales que vienen llevando a cabo la cuestión económica en nuestro país durante el gobierno de Moreno y Lazo, siguen sin comprender la ecuación macroeconómica fundamental de la economía que se enseña en primer semestre. Producto interno bruto es igual a consumo, ¿de qué depende el consumo? Del ingreso de las familias. Más la inversión pública y privada. La inversión privada depende de las tasas de interés, siguen las tasas de interés altas. Con las reformas, las tasas de interés son mayores. Recuerden que ahora las tasas de interés van reflejando que el riesgo país sube el riesgo país, pues subirá las tasas de interés mayor. ¿La inversión pública de qué depende? De esas políticas económicas. Si seguimos con ajuste fiscal, ¿qué va a pasar con la inversión pública? Se sigue reduciendo. También depende el producto interno bruto, el crecimiento de la economía. ¿Del gasto público? Pues se contrae el gasto público, se va a contraer esa ecuación del producto interno bruto. Más el sector externo, exportaciones menos importaciones. Seguimos profundizando en las importaciones, en el crecimiento de las importaciones. Por supuesto, la economía no va a crecer. Y esto es grave, porque si siguen sin comprender la importancia de proteger la producción y el empleo interno a través de fortalecer al Estado, a través de regular el sector externo, obviamente las perspectivas a futuro no van a ser buenas. Pero la pregunta es, ¿por qué el gobierno aplica esto? Bueno, para beneficiar obviamente a las grandes corporaciones, a la gran banca, en desmedo de las mayorías. Y miren qué es lo que va sucediendo, ¿no es cierto? Las ganancias de la banca, el 2021, van a crecer más del 55%. La renta hacia afuera, lo que se está sacando, los inversores nacionales o extranjeros, va a crecer más del 10%. Sobre todo a partir del desmonte progresivo del ISD. Más todavía. Por supuesto, ya viene la eliminación del impuesto a la salida de divisas, pues la renta hacia afuera va a ser mucho mayor. Si para el 2021 crecen en más del 10%, con la eliminación del impuesto a la salida de divisas, pues la renta hacia afuera va a ser mayor. Esto no solo que afecta el proceso de dolarización, afecta las propias cuentas, obviamente, de nuestra economía. Y eso va de la mano de este gobierno ¿con qué? Con un mayor endeudamiento. Pero endeudamiento que no cumple con el artículo 290, numeral 3 de la Constitución, que indica que la deuda irá, sí y sólo sí, a inversión en infraestructura. En cinco meses del gobierno de Lazo, de mayo a octubre, la deuda se ha incrementado de 45.388 millones de dólares de deuda externa a 46.974 millones de dólares. En saldo final, más atrasos, la deuda se ha incrementado en cinco meses en 1.586 millones de dólares. Pero esto no quiere decir, pues, que esto es lo que se ha recibido, sino que la deuda se incrementa a pesar que se destina mayor cantidad hacia pago de deuda, pago de amortizaciones, intereses y atrasos por intereses, que se han incrementado entre mayo y octubre del 2021. Y esto es parte de la programación fiscal, pues, porque en la programación fiscal, por ejemplo, el pago, no es cierto, de intereses de deuda o intereses de amortización va a superar los 7.000 millones de dólares y llegar hasta los 7.692 millones de dólares durante este gobierno. Es decir, se está priorizando el pago de deuda y nos están haciendo endeudar. ¿Para qué? Para pagar esa deuda. Ahora, Marcelo, pero hay sectores que van a decir, bueno, si bien el sector financiero, o le hace bancos, han tenido unas utilidades impresionantes, el gobierno decidió incrementar el salario básico unificado en 25 dólares y ha cumplido parcialmente con su promesa de campaña, por un lado. Por otro lado, ha decidido otorgar o va a otorgar desde enero próximo créditos al 1% de interés a 30 años plazo. Entonces, además, en la reforma tributaria le van a quitar el IVA a determinados productos como pañales, en algunas marcas de pañales o de productos de higiene personal. Entonces, la gente, hay gente que dice eso, o sea, también hay estos beneficios, entre comillas. Bueno, la gente que cree que esos 25 dólares van a mejorar los ingresos familiares, pues tienen que estar equivocados. ¿Por qué? Porque tras ese incremento, a esto se le conoce la espiral salarios, ¿no es cierto?, precios. El momento que sube en un porcentaje, hablemos aproximadamente el 6%, el incremento del salario, pues los precios van a subir más. ¿Pero qué sucede? El salario nominal se mantiene durante todo el año. Entonces, en enero a diciembre del próximo año, el salario no va a cambiar, va a ser de 425 dólares, pero los precios ya vienen subiendo y van a subir más. ¿Por qué? Porque cuando el Estado no interviene, las grandes corporaciones, las grandes distribuidoras de consumo masivo, los importadores, van a definir ellos el precio en base de sus ganancias. Entonces, entramos en una economía que crece vía precios y no había cantidades. Esto afecta, obviamente, el salario nominal, creando lo que Keynes denominaba la ilusión monetaria. Pues, la gente piensa que subió 25 dólares el salario cuando en realidad la capacidad de compra va a ser menor. ¿Por qué? Porque se van a fijar precios mayores desde las corporaciones por un Estado que no regula, un Estado que no controla. Esto va a generar una ilusión monetaria, es decir, sube el salario nominal, pero el salario real caerá producto de esa fijación de precios. Y esto es lo que, obviamente, la gente tiene que saber. Ya verán qué pasa en el transcurso del año y ya verán qué pasa hasta diciembre. No les va nuevamente a alcanzar esos 25 dólares que han subido. Y más aún, ¿no es cierto? La gracia para mí que hace el gobierno la tomadura de pelo a la gente en donde sale a decir que ahorren, ¿no es cierto? Como un tesoro esos 25 dólares. Yo creo que este gobierno, al igual que el anterior, como el moreno, son gobiernos, ¿no es cierto? De gente que solamente busca burlarse de la gente y eso no es adecuado para un país donde las condiciones económicas y, por tanto, sociales se van afectando. Y entonces, no utilizan los mecanismos reales de reactivación económica. Cualquier país del mundo, revisen las noticias. Durante estas recesiones económicas del 2020-2021, ¿qué han hecho los países más grandes, los países más ricos, los países más desarrollados? Han generado más gasto e inversión pública, han inyectado dinero en la economía a través de las familias, han bajado las tasas de interés y entonces le quieren contentar a la gente diciéndole que sí va a dar créditos al 1% a 30 años plazo con plátano, ¿cierto? desde la banca pública. ¿Y qué va a pasar en la banca privada? Pues no va a pasar nada. Ahí seguirán las condiciones y la banca privada está ganando mucho sin prestar a través de los fuertes refinanciamientos. Yo creería que la mayoría de ecuatorianos hemos tenido que entrar en refinanciamientos y eso que implica que los créditos y las ganancias, por tanto, de la banca se incrementarán sin que la banca direccione ningún crédito hacia la economía y entonces será suficiente lo que los mil millones de dólares, los 800 millones de dólares que plantea lanzar a la economía el gobierno desde la banca pública será insuficiente porque al menos necesitaremos ¿no es cierto? unos de 3 mil a 5 mil millones de dólares para reactivar verdaderamente la economía y eso tiene que salir ¿de dónde? No solamente de la banca pública tiene que salir de la inversión pública del gasto público tiene que salir de la banca privada y nada de eso se está llevando a cabo y más aún si hay falta de recursos porque en recesión caen los ingresos del Estado porque se recauda menos pues había que direccionar ¿no es cierto? políticas a los que se han beneficiado ¿quiénes se han beneficiado? las farmacéuticas las empresas de consumo masivo la banca ellas tenían obviamente que entregar más recursos al Estado para que los inyecte la economía y así viene la recuperación económica el propio endeudamiento tenía que direccionarse hacia esa lógica entonces la gente tiene que entender esto no tiene que estar conforme con los 25 dólares porque se está dando lo que Keynes denominaba la ilusión monetaria el ingreso nominal es mayor pero el ingreso real va a ser menor y esto obviamente no es cierto va acompañado por esta gravedad que se continúa haciendo igual que en el gobierno de Moreno porque es la continuación en el gobierno de Lazo nos estamos endeudando ¿para qué? para pagar deuda pero miren lo que pasó o ha pasado en cinco meses de gobierno entre mayo a octubre del 2021 Lazo recibe 2.600 millones de dólares de desembolsos desembolsos que se incrementan de 811 millones de mayo del 2021 a 3.401 millones en octubre del 2021 pero entre el pago de amortizaciones e intereses ¿sí? el incremento es de 2.495 millones de dólares y cuando se va a revisar los atrasos ¿no es cierto? por el pago de intereses que suma 231 millones de dólares lo que se está pagando es más de lo que se recibe es decir el gobierno de Lazo ha recibido en estos cinco meses 2.600 millones de dólares y ha pagado 2.727 millones de dólares está incumpliendo el artículo 290 numeral 3 de la constitución está endeudándose al igual que el gobierno de Moreno para pagar deuda pero el pago es mayor a lo que está recibiendo es claro y hay que entender la pregunta es ¿dónde está Contraloría? ¿dónde están las entidades de control? ¿y cómo hace para cubrir esa diferencia si está recibiendo menos de lo que está pagando? ¿cómo hace para cubrir esa diferencia entonces? ahí viene el ajuste fiscal si para pagar mayor deuda tiene que utilizar más ingresos entonces baja ¿no es cierto? el presupuesto empieza a reducir ¿qué? el presupuesto a las universidades empieza a reducir el presupuesto a salud a educación que es como la proforma presupuestaria está construida menos salud menos educación menos a lo social menos a las universidades para poder cubrir obviamente el mayor pago de deuda esto es prohibido por la constitución no nos remitamos a las otras leyes porque ellos han hecho pudieron haber hecho con esas asambleas que hemos tenido las reformas pero violentando la normativa sería bueno que la actuación de la corte constitucional también incide en esto pero para eso que depende que cualquier entidad ¿no es cierto? cualquier institución del estado cualquier función del estado sea el ejecutivo el legislativo sea control social fiscalía cualquiera pida pues a la corte constitucional que realice ¿no es cierto? un pronunciamiento al respecto de lo contrario no es que la corte constitucional va sin ningún requerimiento a decir que se está imputiendo pero lo que llama la atención es donde están las entidades de control donde están los grandes medios informando esto donde están esos periodistas de investigación sacudiendo las cifras de deuda para pagar deuda no vemos nada de eso y obviamente esto va a seguir afectando porque si nuevamente se reduce el gasto y la inversión pública esto va a afectar la recuperación económica si se afecta la salud la educación las universidades se va a afectar las oportunidades de la gente se va a afectar las condiciones si sigue incrementándose las importaciones se va a afectar producción y empleo y por tanto las condiciones obviamente van a ser ¿no es cierto? no positivas y eso es lo que yo estoy diciendo es decir no estamos creciendo lo que deberíamos crecer las ganancias de la banca y la renta hacia afuera crecen mucho más que el crecimiento de la economía la economía ecuatoriana va a superar solamente este año a la de Venezuela que tiene un bloqueo criminal y el 2022 las condiciones van a ser igual la economía ecuatoriana va a ser de las que menor crezca pero el crecimiento del 2022 va a ser menor a la del 2021 y esto es claro hablar porque a la gente le están mintiendo le están haciendo creer desde el gobierno de lazo con los grandes medios que el empleo ha mejorado durante sus primeros meses de gobierno esto no es verdad ¿por qué no es verdad? y esto también hay que entender si las importaciones suben las importaciones reemplazan producción y por tanto empleo y los cambios que se den en el empleo son por cambios metodológicos miren por ejemplo el propio INEX señala en su último informe lo siguiente esto es importante entender porque nos están mintiendo no podemos seguir aceptando mentiras si ya durante cuatro años del gobierno de Moreno y Lazo hemos aceptado mentiras no podemos en el gobierno de Lazo seguir aceptando mentiras el propio INEX señala desde 2020 hasta mayo de 2021 se implementó en la ENEMDU cambios metodológicos asociados al tamaño y distribución de la muestra nivel de representatividad de los estimadores y construcción de factores de ponderación afectando la comparabilidad histórica de las estadísticas oficiales no se puede comparar no hay empleo pero analicemos las propias cifras de empleo para ver si en realidad se ha generado empleo porque aquí yo voy a generar un reto al gobierno y a las y a los funcionarios o a las autoridades del 10 para que nos respondan al país sobre esto en junio 2021 se realiza el empalme de series de datos septiembre 2020 mayo 2021 y no pueden realizar empalmes para periodos anteriores porque los cambios metodológicos se centran en tamaño y distribución de la muestra por ejemplo antes la muestra era de más de 24 mil viviendas hoy se realiza 9 mil 16 viviendas solo en quinto antes se consideraba para levantar esta información de empleo información de empleo que tiene que ver con ingresos y luego eso afectará también las estadísticas de pobreza y desigualdad ojo si se cambia la metodología para tomar las muestras de empleo esto afectará las estadísticas de pobreza y desigualdad o sea es decir esas cifras esas cifras que nos van a dar de acuerdo a lo que usted nos indica no van a reflejar la realidad son cifras que no nos indican la realidad del país por supuesto porque estos cambios metodológicos no solo como dice el propio INE afecta la comparabilidad histórica de las estadísticas oficiales ni que se les ocurra ni al gobierno ni a los medios de comunicación salir a decir aquí hemos generado más empleo que en el gobierno de Correa porque es falso no se puede comparar se cambia y esto es lo que estoy explicando se cambia la parte metodológica para mostrar mejores resultados de empleo pero en la realidad eso no sucede y eso es lo que la gente palpa dice a ver ¿cómo es que el gobierno nos dice que hay más de 288 mil empleos en sus primeros seis meses de gobierno cuando eso no está sucediendo y esto obviamente va generado por estos cambios entonces ¿qué sucedía? antes se realizaban 155 preguntas en promedio para levantar esta información hoy ha bajado hasta 88 y en la actualidad en el último levantamiento de información se realizó solo 142 preguntas antes se realizaban 19 preguntas sobre información de los miembros del hogar hoy 15 preguntas antes se realizaban 60 preguntas sobre las características ocupacionales del hogar hoy solo 56 preguntas antes se levantaba información en 8 ciudades hoy en 5 ciudades antes existía mayor ponderación en muestras de hogares de menores ingresos y menor ponderación en hogares de mayores ingresos hoy hay mayor ponderación en hogares de mayores ingresos y menor ponderación en hogares de ingresos menores ¿a qué me refiero esto? si antes se le preguntaba a 3 hogares ricos si tienen empleo 3 hogares ricos tenían que decir que sí pero si se le preguntaba a 7 hogares pobres 7 hogares pobres tal vez la mitad decía estoy con empleo ¿qué pasa ahora? ahora se le pregunta a 4 hogares ricos si tienen empleo y a 5 hogares pobres si tienen empleo entonces los 4 van a decir que sí y de los 5 3 van a decir que sí automáticamente el nivel de empleo sube esto es lo que obviamente tiene que responder el gobierno porque además con esa ley de ayuda humanitaria que es lo que se hizo se realizó despidos masivos y yo emplazo al gobierno y a las autoridades del 10 que entreguen la información para verificar si las personas contratadas durante este periodo de gobierno fueron contratadas por el mismo empleador o no ¿por qué? porque esa información no es oficial esa información no se la quiere proveer entonces que las autoridades digan si los mismos nuevos afiliados al 10 han sido recontratados o no esta verdad hay que decir y la emplazo al gobierno y a las autoridades del 10 a que informen sobre si estos nuevos afiliados a la seguridad social son o no son recontratados basados en la ley de ayuda humanitaria porque nos van a engañar y van a decir no ahí están las cifras de afiliados los afiliados son mayores si pero son la mayoría recontratados producto de esta ley entonces no se puede aceptar ya estas condicionalidades pero vamos mucho más allá para encontrar estos huecos que no muestran la realidad es decir no es que hay recuperación económica no es que hay generación de empleo las perspectivas no son buenas para el 2021 y peor para el 2022 por ejemplo mientras la población en edad de trabajar se incrementa en 98.257 personas y es importante decir que es la población en edad de trabajar comprende a todas las personas de 15 años y más mientras la población en edad de trabajar se incrementa en 98.257 personas la población económicamente inactiva se incrementa mucho más en 119.995 personas entre mayo a noviembre 2021 que es la población económicamente inactiva todas aquellas personas de 15 años y más que no están empleadas ya no buscan trabajo porque ya no hay trabajo y pueden ser parte de esta población económicamente inactiva rentistas jubilados estudiantes a más de casa otros entonces se incrementa la población económicamente inactiva y crece mucho más que la población en edad de trabajar pero cuando se analiza la población económicamente activa aquí empezamos a entender lo que está sucediendo en la realidad la población económicamente activa entre mayo a noviembre 2021 se reduce en 21.738 personas porque esta reducción por el proceso migratorio están saliendo ecuatorianos hacia afuera y no es de ahora desde el 2018 ya están saliendo ecuatorianos afuera y siempre la población económicamente activa tiende a crecer en función de qué del crecimiento poblacional o del crecimiento de la población en edad de trabajar entonces se nos acaba el tiempo economista yo le quiero agradecer muchísimo por el análisis que nos ha permitido compartir sobre todo por las cifras que están muy interesantes algunas de las cifras que usted nos ha proporcionado esta mañana el economista Marcelo Varela analista económico docente universitario que ha estado con nosotros muy amable muchísimas gracias y que tenga un feliz año gracias